Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. Los que estén dentro de la ciudad, que se alejen. Y los que estén en los campos, que no vuelvan a ella. Porque serán días de escarmiento, en que todo lo que está escrito deberá cumplirse. Hay de las que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Será grande la desgracia de este país y la ira de Dios pesará sobre este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Y en la tierra los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces, se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube, lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de estos días tienen este tono apocalíptico, este tono del fin de los tiempos, de la venida del Hijo del Hombre. Y una vez más, el Señor nos desconcierta. Describe una situación terrible, donde Jerusalén será sitiada, donde dice que la gente que esté fuera no vaya, donde no solamente Jerusalén será sitiada, sino que también el cosmos, la luna, el sol, las estrellas, la misma tierra va a temblar, donde los hombres desfallecerán de miedo. Todo se conmoverá. Y al final, dice, vendrá el Hijo del Hombre. Y para terminar de desconcertarnos, nos termina diciendo, cuando comience a suceder todo esto, cuando parezca que todo se cae, tengan ánimo y levanten la cabeza. Creo que este último versículo de este pasaje es la clave para leer todo este pasaje. Tengan ánimo y levanten la cabeza. Lo primero que nos puede surgir es el Señor que nos está pidiendo. Que cuando todo se esté destruido, esté destruido, nosotros estemos felices. Se trata de la esperanza cristiana. El domingo comenzamos este tiempo especialísimo de cuaresma, donde la esperanza, esta virtud, a la que estamos llamados a vivir y a pedir cada día a Dios, es aquella que está basada en que el Señor estuvo, está y estará. Siempre. Pase lo que pase. Pase lo que me pase en mi vida. La situación en la que me encuentre. Así sea que el sol se me cae arriba, el Señor estuvo, está y estará siempre. Las lecturas apocalípticas no tratan de dar miedo. Ese no es el sentido de este género apocalíptico. El sentido del género apocalíptico es la esperanza. Porque eso que te está pasando hoy, eso que estás viviendo, esa situación complicada que vos o en tu familia está viviendo, no tiene la última palabra. Lo que tiene la última palabra es el Dios del amor, el Dios de la vida. No importa lo que suceda. Cuando empieza a suceder esto, ten ánimo y levanta la cabeza, porque está por llegar la liberación. ¿Cuál es la liberación verdadera? El Señor está conmigo. Es lo que celebramos en Navidad. El misterio de la Navidad nos dice muchas cosas como este misterio. Y cada año seguramente estamos llamados a volver a meternos allí. Pero una de las cosas más fantásticas y locas que Dios realiza en el misterio de la humanidad, que nos dice, mirá que la humanidad y la divinidad nunca más van a estar separadas. En Jesús, la humanidad y la divinidad siempre estarán unidas. Siempre voy a estar contigo. Ojalá hoy, en esta Eucaristía, podamos poner en manos de Dios aquello que me esté pasando. Vivirlo con confianza. Poner el pecho a aquellas cosas que nos estén pasando. Sufrir también lo que haya que sufrir. Pero siempre con la mirada más allá. No quedándonos con la mirada más acá. Sino con la mirada en Dios que una vez estuvo. Y es el Dios fiel. Es el Dios que estuvo, que está y que estará. No quedándonos con la mirada. Gracias.